¡Hey, mi gente de TeleHit! Los saluda Wendy Salgado. Oigan, hoy está desde Panamá para el Mundo Bosa con nosotros. ¡Bienvenido, Bosa! Muchas gracias, en verdad. Agradecido con la entrevista. Vienes con nueva música. Acabas de lanzar, volar al lado del puertorriqueño Daleks. ¡Que junte! ¡Que junte! Durísimo. Bueno, en verdad, Daleks ya es amigo de hace rato. Tenemos una buena relación musical, en verdad. Fui al estudio, Ricky Music, él es productor. Me puso a cantar un tema de él y obviamente me monté, estaba durísimo. Bueno, aproveché el momento para decirle que si le podía decir a Daleks también que se montara en una canción mía que había hecho con Sky. Bueno, aceptó de una vez y me quedó durísimo. Y Sky fue el que hizo el beat. En verdad, hice dos canciones con Sky y una de esas. ¡Guau! En verdad, la canción era muy diferente como la escucha en el sentido del instrumental. Nosotros, yo la hice primero en un instrumental que era como houseito, como un house, era como house. En verdad, aunque no parezca, hicimos como ponerle el flow más movido de discoteca, como más reggaetoncito, más así, más alegre. Y bueno, quedó súper bonita la canción. También está esta otra parte de volar. O sea, el video, siento yo, tiene una parte muy simbólica porque, pues, literalmente están en un viaje de emociones. El video me causó problemas. ¿Por qué? Porque me salgo besándome con otra chica al principio. Eso, para arriba, porque andabas de... Estaba muy sensual en ese video. No, pero eso es profesional. Eso, tú muy bien, tú muy bien, exacto. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntame del video. No, no pasó nada. Fue un beso profesional y todo profesional. O sea, en verdad, ese día... Tremendo beso. Fue eterno. No, literalmente me pusieron a besarme toda la canción. O sea, tenía que hacerse el video para que quedara de tal manera, ¿me entiendes? Para transmitir lo que se haría, ¿no? Gracias, Bossa. Gracias por tu música. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos parte de tu experiencia musical. Sabes que Telefit siempre será tu casa. Muchas gracias. Buen día, bendiciones. Bossa, aquí, en Telefit.